Y muerta Y muerta, muerta, muerta Ay, le doy a los caños Y muerta, muerta Le doy a los caños Y el agüita que me diste Ay, 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 caramba Y el agüita que me diste Ay, el agüita que me diste Ay, señores Ay, 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 ay Tendré su pelo De cabecera blanca y clave Iyer, Iyer, Iyer Iyer, Iyer, Iyer